Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar mi cosmetiquera, la cosmetiquera quincenal. Esta es del mes de julio, 15 de julio. Ya me pasé uno, dos días, pero bueno, ya se las traigo. Y me voy a ir súper rápido, pues, para que no se haga tan largo este video. Voy a comenzar con productos para el rostro. El primer, estuve eligiendo este de la marca Arabella. De la línea Beauty Milk. Este es un primer matificante. Y dice que minimiza imperfecciones, prolonga la duración del maquillaje y es un acabado mate. Sí minimiza los poros y es acabado mate. Pero tienes que aplicar poca cantidad. Y no estarle tallando mucho porque siento que llega a levantarse así como a pedacitos. Hay que tenerle paciencia al primer. Y sobre todo, pues, encontrarle la mejor manera de aplicarlo para que no se hagan los mentados rollitos en el rostro. Y de base voy a estar utilizando esta de la marca Level. Esta es la Concentre Total. Es una base cero en el tono medium. Medium. Medium 6. Sí, creo que es medium 6. Miren, chicas. Es una base súper líquida. Va por aquí, por la mitad. La verdad es que la utilizo mucho. Me gusta bastante. No tiene una cobertura muy alta, pero sí una cobertura media. Y sobre todo, el acabado que deja en la piel así naturalito, así como con un glow. No es un acabado mate, mate total. Esta es una base serum. Que creo que está más recomendada para pieles maduras porque te ayuda con las imperfecciones de la piel. Es muy, muy buena y tiene un bonito acabado. Y para hacer el contorno voy a estar utilizando esta paletita de la marca Avon, la de Define as Sculpt. Esta es una paleta que contiene rubor y corrector en crema. Yo la verdad es que no le veo el rubor. Ya les estuve haciendo un video sobre estas paletitas. Tengo en dos tonalidades. Una tonalidad clara y esta que es la oscura. Tiene para hacer el contorno en crema, para sellar en polvo. Es un bronzer. Un iluminador así doradito que es muy, muy sutil. Y este también es el bronzer, pero en crema. Estos dos en crema y estos dos en polvo. Esta tonalidad me va súper bien. Esta es Radiant and Contour. Es la más oscurita. Entonces esta es la que voy a estar utilizando para hacer mi contorno, mi bronzer. Y de rubor voy a estar incluyendo este. Este es uno de la marca Organics. Es así. Lo estuve comprando en el centro de la Ciudad de México. Es el tono rosa seda. Más bien yo lo noto como un duraznito. Entonces se me cayó. Tuvo un accidente. Lo represioné. Y pues ya lo he estado utilizando mucho. Quedó bien suavecito. Y es así un duraznito muy sutil. Muy, muy bonito. Y también voy a estar utilizando este de la marca Yafra. Este es un rubor en crema. Tengo muchas ganas de utilizarlo porque este rubor es este tono. El tono Cashmere Mouth. Es un tono como rosa palo. Y fíjense que cuando tú lo aplicas, miren, el poquito de producto que tomé, miren cómo se hizo. Pero seca. Como que se vuelve así como acabado polvo. La verdad es que tiene una excelente duración. Es un muy buen rubor. No necesita sellarlo. Pero si tú tienes una piel extremadamente grasa, pues sí, sellalo para que te dure un poquito más. Pero por sí solo tiene una excelente duración. Y de iluminador voy a estar utilizando este de Bisú. La verdad es que ya tiene mucho tiempo conmigo y lo tengo ahí súper olvidado. Entonces tengo muchas ganas de utilizarlo. Lo tuve en un Project Pan. Y sí le hice un mínimo de desgaste, pero lo quiero utilizar. Y así como lo ven blanco y todo eso, la verdad es que su acabado es así doradito. Súper brillante, súper bonito. Está precioso. Y de corrector para el área de ojeras y como primer de sombras voy a estar utilizando este de la marca Natura de la línea Fases. Este es en el tono Medium 10. Ya les he platicado muchísimo sobre este producto. Me encanta el subtono que tiene amarillo. Y tiene una cobertura súper alta. Y sobre todo, te cubre todo y le da buena tonalidad a las sombras. Entonces, seca como que seca en la ojera y te dura muy bien. Es así súper cremosito y tiene este dosificador. Pero la verdad es que tiene un bonito acabado. Y para sellar todo esto, bases, corrector, voy a estar incluyendo estos polvitos sueltos de Bisú. Estos son los 01 translúcidos. Estos me encantan el acabado que tienen. Súper suavecito, a tercio pelado. Muy, muy bonito. Y también voy a estar incluyendo polvito compacto. Este es la marca Abon de la línea Color Tren. Este es el tono Golden Caramel. Este tono me queda súper bien. Me gusta mucho como me deja el aspecto en la piel. Súper suavecito, sí me matifica, no aporta mucho color, no tiene mucha cobertura. Pero tiene un acabado muy bonito. Pero no tiene mucha duración. Quizás a las tres horas ya sale grasita. Tiene un aroma fuerte como a talquito. Pero pues me gusta, no me disgusta. Y voy a estar también utilizando esta muestra. Porque ahí la tengo guardada, chicas, y necesito utilizarla. Este es un polvito de una muestra del polvo compacto de MAC. Este es en el tono NC30. Es súper claro para mí, pero miren, también pues son 3, 1.5 gramos, chicas. O sea, es súper poquito. Se va a quedar pobre MAC. Es muy claro para mí, pero lo voy a utilizar para dar luz en esta área. El chiste es que yo lo utilice. Porque ahí lo tengo, entonces es una muestra. Y bueno, me paso a las sombras. De primer para sombras voy a estar utilizando este de la marca Essence. Este es el primer de Essence. No sé si tienen otro o cambiaron presentación, no sé. Y este me gusta bastante. Cubre muy bien la coloración de mi párpado. Y pues también lo voy a estar utilizando como primer. Unas sombritas individuales. Este de la marca Natura en el tono mono. Esta me va a servir como tono de transición. Y me gusta bastante y pues necesito utilizarla. Esta de Bisú. Esta es el tono 48 coral. Este es así como un tono coralito súper sutil. Y me gusta bastante aplicarla aquí en el lagrimal o en todo el párpado y se ve súper bonita. 48 coral y voy a estar también utilizando esta sombrita mineral en polvo suelto de la marca Yafra en el tono purple. Ya no la veo en la revista. Ya esta sombra tiene mucho tiempo conmigo. Creo que está descontinuada. Pero pues tengo ganas de utilizarla. Además se ve súper bonita. Y me gusta bastante. Es así como un tono. A ver aquí lo voy a poner. Como un tono moradito, vino, rojizo. Miren. Está súper bonita. Y pues tengo ganas de brilli, brilli. De utilizarla. Ups, se me cayó la tapa. Y voy a estar también utilizando este producto de Bisú. Es un glitter. Este, chicas, la verdad es que les voy a ser honesta. Tiene mucho tiempo conmigo y tengo ganas de utilizarlo tanto en los ojos o en las uñas. Pero de alguna manera lo voy a estar utilizando porque siempre está ahí. Y la verdad es que tiene muchísimo producto. Sí le he logrado bajar bien poquito. Pero tiene muchísimo producto. Entonces quiero aprovecharlo y utilizarlo en las uñas. O también unos toquecitos ligeritos en las sombras. Tengo aquí otra paletita. Esta, voy a estarla utilizando también, esta quincena. Like a Buzz. Es de Trendy Beauty. Ya la he utilizado anteriormente. Tiene todas estas tonalidades súper neutras, rojizas. La verdad es que está súper bonita. Tonos de transición. Tiene buena pigmentación. Se difuminan muy bien y se integran muy bien. Solo que es un poquitín polvosita. Pero pues para eso no hay ningún, no tengo ningún problema. Siempre hago mis ojos primero y después mi rostro. Entonces esta voy a estar utilizando. Y siento que me combina con el glitter y el rubor que incluí. Y delineadores. Voy a estar utilizando este de la marca Olé. Este ya lo utilicé en un video mostrándoles productos nuevos. Sí pigmenta bien. Simplemente es que casi no se nota por el tono. Es el tono plumas de la línea Carnaval. Es este tono, chicas. Este tono así rosita palo. Entonces a lo mejor me funciona encima de una sombra oscura. No sé. Tengo que buscarle la manera de utilizarlo. Y este neón. Este es de la marca Natural Gear. Estos me gustan muchísimo. Tiene este aplicador así de pincelito. Y pues este voy a estar utilizando. Fíjense que este es bien pigmentado. No se craquela. No es translúcido. Este me gusta. Y este lápiz blanco. Este lo voy a estar utilizando para la línea del agua. O tengo que encontrarle también un uso pues para utilizarlo, chicas. Y estos dos, chicas. Este es uno de la marca Maybelline. El tono Metallic Brown. Es un tono así café metálico. Pero yo la verdad que no le veo lo metálico por ningún lado. Es un café mate. Tiene buena pigmentación. Es cremosito. Se desliza bien. Simplemente hay que sellarlo. Para que dure un poquito más. Este de la marca Italia Deluxe. En el tono Gold. Es un tono dorado. Un dorado súper bonito. Un dorado cobrizo. Miren. Pigmenta muy bien. Súper cremoso. Súper deslizable. Me gusta. Me gusta bastante. Y para las pestañas. Voy a estar incluyendo esta de Maybelline. Yo creo que ya este mes. Este mes. Esta quincena ya se va. Ya siento que ya está cambiando un poquito su fórmula. Y es una máscara de pestañas excelente. Me deja las pestañas súper elevadas. Separadas. Alargadas. Negras. Negras. Y tiene una excelente duración. Tienes que retirarlo con desmaquillante bifásico. Pero es un buen producto. De Falsis Push Up Drama. Cuesta trabajo retirarla. Pero la verdad es que es una máscara de pestañas súper buena. A prueba de agua. Y ya. Como que no es que esté cambiando la fórmula. Sino que ya creo que me la estoy terminando. Ya se nota en el cepillito que sale. Que sale poco producto. Por último. Este lápiz para las cejas. Este es de la marca Arabella. De la línea. Bava de caracol. Este es el tono Bing. La verdad es que lo voy a incluir. Para ver si ya me lo puedo terminar. Estoy dándole mucho uso. Me gusta que pigmenta bien. Eso sí. Es cremosito. Pigmenta bien. Se desliza fácilmente. Pero. Por lo mismo que es cremosito. Hay que sellarlo para que te dure. Pero la verdad es que se me hace súper fácil. Hacer las cejas con lápiz. Me gusta bastante. Nada más que pues. Ya. Le queda poquito. Y quiero utilizarlo. Y pues también voy a estar utilizando mis productos de mi Project Pan. Que tengo sombras, primer, polvo, delineador. Y pues también voy a estar utilizando mis labiales que tengo en mi proyecto de labiales. 10 labiales por un mes. Ya les he platicado muchísimo de ese proyecto que vengo realizando. Y bueno pues estos son mis productos de mi cosmetiquera quincenal. Espero que les haya agradado. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye.